Hola queridos seguidores. Tuba Büyüküstün, una de las actrices más populares y exitosas de Turquía, apareció recientemente en la agenda de la revista con un comentario impresionante hecho por un fan. Este comentario, compartido en las redes sociales, inició una gran conversación entre los fans de Büyüküstün y el público en general. El fan escribió en una publicación de Büyüküstün. ¿No eres humano? Dejó un comentario diciendo. Esto fue percibido no solo como una crítica, sino también como una reflexión sobre el tipo de impacto que Tuba Büyüküstün tuvo entre sus fans. El comentario rápidamente encontró una amplia cobertura en las redes sociales y en los tabloides. Tuba Büyüküstün guardó silencio en lugar de responder a este comentario. Sin embargo, se inició un intenso debate entre sus fans y seguidores respecto a este comentario. Mientras que algunos fanáticos afirmaron que tales comentarios negativos afectaron negativamente a los nombres famosos, otros se opusieron a tales críticas y defendieron a Tuba Büyüküstün. Esta conversación, que comenzó entre los seguidores del jugador, llamó la atención no solo de los aficionados sino también de los medios de comunicación. El hecho de que Tuba Büyüküstün sea un artista que atraiga a un público amplio, y sea admirado hizo que tales comentarios se evaluaran en un contexto más amplio. Tuba Büyüküstün es una artista que suele interactuar con sus seguidores a través de sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, los comentarios negativos que recibe de vez en cuando ponen en la agenda una vez más el tipo de presión que sufren las celebridades en los espacios públicos. Como resultado, este comentario de un fan que sorprendió a Tuba Büyüküstün inició una discusión sobre las críticas que reciben las celebridades en las redes sociales. Si bien se espera ansiosamente ver cómo abordará Tuba Büyüküstün el tema permaneciendo en silencio, y cómo mantendrá su relación con sus fans, este incidente volvió a poner en primer plano las dificultades que enfrentan las celebridades en el mundo virtual. Adiós.